¿Qué tal? Hoy es martes de noticias y les tengo información de la patente que creó Samsung que podría traer gadgets muy interesantes en el futuro. Hablaremos también de la compañía que compró Apple del nuevo teléfono con Android Marshmallow, de cómo celebró Google sus 10 años en México y de las bajo la manga que tiene la armadora de autos Bugatti. Soy Benja Ortega y con esto abrimos paréntesis. Google es el ente y gigante del internet tan presente en nuestros días, de hecho es el pan nuestro de cada día, pues cumplió 10 años en México. No, eso no quiere decir que antes no pudieras entrar a Google, se podía desde hace mucho tiempo, simplemente inició operaciones formales en nuestro país y lo celebró con un video muy, muy emotivo. Les recomiendo además que lo busquen y lo vean porque si se los pongo aquí completo nos van a hacer de jamón ahí por temas de derechos. Pero bueno, busquen el video con el que Google celebró sus 10 años y véanlo porque está atractivo y emotivo. Esta semana les tengo no una, sino dos noticias de Apple. Ya sé que a veces no les gusta y que me critican, pero bien que se dan el tiempo de decirme que soy Apple fanboy. La primera de ellas tiene que ver con, pues ya, información que surge sobre cómo sería el iPhone 7. Dicen por ahí que Apple estaría pensando en retirar, en quitar, en eliminar, pues para que se entienda bien, el puerto de los audífonos, el jack de 3.5 milímetros. Apple, ya sé que no vas tan bien con Apple Music, pero pues no es para tanto, ¿no? Sin embargo, pues se dice que podría haber dos opciones para utilizar audífonos con lo que sería el iPhone 7. La primera de ellas sería conectándolos directamente en el cargador Lightning, para lo cual, obviamente, Apple crearía un adaptador que te vendería en una buena lana. Y la segunda, simplemente es que utilices audífonos con tecnología Bluetooth. Ya veremos qué pasa el año que entra cuando conozcamos el iPhone 7. Y también les cuento que Apple compró, ya se confirmó, una compañía que se llama FaceShift. Esta compañía tiene sede en Zurich. Y pues se dedica a hacer motion capture, o lo que es lo mismo, captura de imagen en movimiento, para muchos de los efectos especiales que vemos en películas. De hecho, esta empresa participó en la creación para algunos alienígenas de Star Wars, el despertar de la fuerza. Sinceramente me pregunto, Apple, ¿para qué quiere este tipo de compañías? Uno de los ejemplos podría ser para crear aplicaciones como Snapchat, en donde, pues por medio de la cámara frontal, usas los famosos lentes, te modifica la cara, te modifica la imagen. Y bueno, ese puede ser uno de los mejores ejemplos. Ya veremos también qué pasa con esta compra entre Apple y FaceShift. Y les cuento que Samsung tiene una nueva patente que luce muy atractiva y que les permitiría crear relojes, tabletas y celulares muy, muy interesantes. Se trata de una patente que en los planos se puede ver que está hecha para crear pantallas flexibles, pero no solo eso, también pantallas plegables y desplegables. En los planos se puede ver una especie de cilindro del cual jalas una como manija y entonces se despliega la pantalla, como que se desenrolla desde adentro y eso se convierte en una tableta. También podría crearse una tableta de mayor tamaño que se puede doblar y plegar para ser mucho más fácil de transportar. Ya veremos qué logra crear Samsung con esta patente que sin duda luce muy atractiva. Recordemos que en 2014 en la feria IFA allá en Berlín presentaron un prototipo de pantalla que era capaz de hacerse plana o curva simplemente al presionar un botón del control remoto. Sin duda, algo que llamó muchísimo la atención de los visitantes a esa feria. Pues todos creíamos, o por lo menos muchos creíamos, que Bugatti iba a tenerla muy difícil para superar al Bayron, este automóvil que en su momento fue el más potente, con un motor que ofrecía o generaba nada más y nada menos que mil caballos de fuerza. Y ahora tienen un as bajo la manga, un nuevo vehículo que mucho ojo será presentado de forma oficial en el Autoshow de Ginebra de 2016. Sin embargo, ya hay por ahí algunas fotografías espías que la hemos visto y el coche luce completa y absolutamente espectacular. Pero lo más interesante está bajo el cofre en donde tendrá un motor que pasará de los mil a los mil quinientos caballos de fuerza. Escúchenlo bien, mil quinientos jamelgos de poder tendría este nuevo Bugatti. Pues ahí lo pueden ver, el nombre del coche será, se escribe Chirón y es en referencia al corredor originario de Monte Carlo, Louis Chigón. Escúchen bien que bien está mi francés, Louis Chirón. Ahí se escribe Chirón, apréndanselo y lo veremos en el Autoshow de Ginebra de 2016, el nuevo Bugatti. Y vámonos hechos la rápido hasta China, en donde Huawei presentó su nuevo Fable de gama alta. Estamos hablando, por supuesto, del Mate 8. Este teléfono tiene características ya comunes en otros celulares, pero que no dejan de ser interesantes y de llamar la atención. Pantalla de 6 pulgadas con resolución Full HD, procesador de 8 núcleos, dos opciones para la memoria RAM, 3 o 4 GB. Y tenemos almacenamiento interno de 32, 64 o 128 GB. Por supuesto, llega ya con Android Marshmallow, Android 6.0. Tiene también sensor de huellas digitales. Y lo que no se sabe, lo que Huawei no especificó, es si este teléfono tendrá en la pantalla la tecnología Force Touch, como lo tiene su hermano, el Mate S, que conocimos hace unos meses allá en la feria IFA de tecnología en Berlín. Otra cosa muy interesante de este teléfono es que tiene una batería de 4,000 mAh. Y, por ejemplo, lo que llamó muchísimo la atención de su generación anterior, del Mate 7, es que era capaz de cargar otros teléfonos. Podrías usar el Mate 7 como pila externa para cargar otros dispositivos. Habrá que ver también si eso es posible con el Mate 8. La buena noticia es que podremos ponerle las manos encima muy, muy pronto, porque este teléfono estará presente en el CES 2016 a principios del año que entra. Eso es todo por este episodio. Yo soy Benja Ortega, los dejo con el Vine de la semana. Y con esto, cerramos paréntesis. ¿Te gustó este video? Bueno, regálanos un like o una manita arriba. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales.